El Servicio Meteorológico Nacional informó que la depresión tropical 3 podría intensificarse a tormenta tropical frente a las costas de Tabasco, por lo que se esperan lluvias en el oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán. Indicó que en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan tormentas intensas, además de rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora, oleaje de 2 a 3 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, mientras que en un canal de baja presión en el interior del territorio nacional, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica sobre entidades del norte, noreste, centro y occidente del país, incluyendo el Valle de México. En tanto, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el noroeste, occidente y sur de la República Mexicana, con temperatura máxima superior a 40 grados Celsius en siete entidades del país.